BOMBARGAS Hace tiempo que yo no venía A visitar ese pueblo dominicano Pero hoy se me ha llegado el día Y a mi padre besarte la mano Y a mi padre besarte la mano ¡Gracias! Saludos amigos les habla el Campeche Para que se suscriban en mi canal El Campeche es un show Esta es la página de Youtube Para que nos sigan a través de las redes sociales En Facebook, en Instagram Y también nos sigan a través de Whatsapp Todas las redes sociales estamos ahí Así que invitación para que sigan con nosotros Disfrutando de el Campeche